¡Hola mis queridos compis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavis y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay Y como ya les había yo comentado Que iba a empezar a subir lo que eran los gameplays de las Rank Kids Para ver qué rango nos tocaba Así es de que esa sería la segunda Rank Kid Porque si mal no recuerdo el día que estábamos haciendo el directito probando los nuevos agentes Perdón, el día que estábamos haciendo lo que es el directo Hicimos lo que es una Rank Kid Y perdimos esa Rank Kid Precisamente perdimos lo que fue la Rank Kid Así es de que esa sería la segunda Rank Kid Vamos a ver qué tal nos va chicos Vamos a ver qué tal nos va Y pues bueno, ni modo Conforme vayamos avanzando Pues ya estaremos viendo a ver qué show Dependiendo del rango que nos dé Y pues bueno, ya nos estaría tocando ahí el rango ¿Cómo se llama? Nos estarían tocando los rangos Un rango bajo o un rango alto La verdad es que no lo sé Pero pues bueno, ya ni modo El rango que nos toque es con el que nos vamos a quedar Y lo vamos a ir subiendo poco a poco Así es de que Vamos a hacer un pequeño corte aquí chicos Y nos vemos ya dentro de la partidita Esperando que nos vaya pues muy bien Así es de que ¡Vámonos! ¡Córtale Manolo! ¡Córtale! Pues bueno Confis Ya estamos dentro de la partidita chicos Ya estamos dentro de lo que es la partidita Y pues bueno Vamos a... Estamos en banco ¿Vale? Estamos en banco obviamente jugando bombas Y pues bueno La verdad me gustaría agarrar a los nuevos agentes Pero no lo voy a hacer Porque pues bueno Obviamente el nuevo agente Realmente no me funciona para nada Así es de que voy a agarrar a Mira Y en la partida Bueno más bien En la ronda de ataque Si voy a agarrar a lo que es Nomad Porque quiero probar eso Que les había comentado Precisamente en este mapa Que era Que cuando bajamos lo que son las escaleras ¿Vale? Que bajamos Donde está lo que es cuadrado ¿Vale? Bueno para la gente que no sepa Cual es cuadrado Es el área como el tipo lobby Donde es entre la cocina y archivos Entonces ese es el cuadrado Entonces para cuando bajamos por ahí Por las escaleras Pues bueno obviamente quiero poner Una de esas madres de Nomad ¿Vale? Para que... ¿Cómo se llama? Para que me avise por si alguien viene por ahí Realmente iba a escoger Iba a escoger a Valky Iba a escoger a Valky Pero bueno siento que hace Creo que siento yo Que hace más falta Lo que es Mira Aunque también me hubiera gustado Que trajeran al profe Hubieran traído al pinche profe Para poder de alguna manera Ver si están plantando O no están plantando Pero pues bueno Lamentablemente Pues no tengo equipo Así de que me tengo que aguantar A lo que... Me tengo que aguantar A lo que... ¿Cómo se llama? Me tengo que aguantar A lo que hay nada más Así de que pues bueno Ni modo venga Vamos acá Vale Reforzamos esta zona de aquí Vale Vale Va a reforzar ahí el bandit No importa Ya que... Vale Voy a reforzar esta de acá De este lado Porque ya nada más tengo Lo que es un refuerzo Lo cual dudo mucho Que alguien refuerce esta zona Vale Genial eh O sea el compi Bien Muy bien Muy bien Compi Tú Muy bien Vale Tú Muy bien Compi Tú Muy bien Vale 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 Aunque la verdad Aunque la verdad La verdad No me hubiera Me hubiera gustado Que no abriran el hash De ahí arriba Porque la verdad Es que se las facilitaron Sinceramente Sinceramente Se las facilitaron La verdad Eh Vale Perfecto Vale Muy bien La verdad Es que No me No Es que no está bien Que habran Ah perdón Pensé que lo habían abierto Pensé que habían abierto El hash Ok Vale Vale Perfecto Y saben que va a funcionar Ahí chicos Bueno Dependiendo de donde De donde Volvamos a tocar O donde nos vuelva a tocar Vale 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 Que Güey Vale 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 Creo que no No sé por qué Presiento que no van a entrar Por aquí La verdad Oh muy buena Con pie Muy buena esto Desde aquí yo era el único Ok Vale 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 Muerto Vale Perfecto Vale No sé dónde Este Ah vale Está ahí arriba Vale Vale Que vaya el bandit Vale Está ahí arriba Lo tienen ahí arriba Lo tienen ahí arriba Los compis Yo me quedo aquí Por cualquier cosa Porque precisamente Para eso Lo tenían ahí arriba Precisamente Para eso Chicos Precisamente Por eso Me quedaba ahí Porque uno nunca sabe Uno nunca sabe Cuando Este ¿Cómo se llama? Uno nunca sabe Si van a matar A todo tu equipo Por ir a buscar A un solo cabrón Uno nunca lo sabe Así es de que Bueno Prefiero quedarme ahí En esa zona Vale Vamos a aparecer Por este lado De aquí Y bueno Como veo que los compis No agarran A lo que son Los nuevos agentes Yo si lo voy a agarrar Parece que me ha tocado Jugar contra un equipo Eh Digamos De nivel bajo Por así decirlo O de rango bajo No lo sé Entonces Pues bueno Vamos a coger A Nomad Lo más seguro Es de que se vayan A la parte de abajo Aunque la verdad Me gustaría Poderme llevar A la Ivana Sinceramente Me gustaría Poderme llevar A Ivana Porque Este ¿Cómo se llama? Me gustaría Poderme llevar A Ivana Por la simple Y sencilla Razón De que ¿Cómo se llama? Podemos abrir Lo que es el hatch Precisamente Podemos abrir Lo que es el hatch Entonces Pues bueno De alguna manera Eh Podemos cubrir Desde esa zona Y si tienen la mira Pues bueno Poder abrir Lo que es la mira Desde el hatch Este es el cuadrado Chicos Para los que no lo saben Este Bueno Yo le llamo cuadrado Así le llaman También en la Es que así le llaman También ahí en la Pro League Y la verdad es que No encuentro Otro nombre Más adecuado Más que este Sería cuadrado Este sería cuadrado ¿Vale? Entonces Pues bueno Venga vamos por acá De este lado Les dije que precisamente Iban a estar aquí De esta zona ¿Vale? ¿Vale? Güey Es en serio No puedo creerlo Güey Se acaban de Vale Pues ya sabemos De antemano Ya sabemos Vale De antemano Sabemos que ya ¿Cómo se llama? Vale Hay que tener un poco De cuidado Porque estos compis Estaban aquí A ver aguante Vale Pues parece que Siempre Siempre Vale 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 Hay que recordar Que traigo La AK-47 Chicos Bueno La AK-74 Ok Hay que ir Con el montaña Porque el montaña Está acá De este lado ¿Vale? Vale Vamos con el montaña Voy a poner Esto aquí Precisamente Que era lo que Yo les decía Que es para Que nos pudieran Avisar Suelta el Zedax Papu Brother Suelta el Zedax Güey ¿Cómo quieres Que plante Papu? Suelta El maldito Zedax Suelta El Zedax Vale 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 Son dos Zedax Queda uno De los enemigos El Zedax Fue recuperado Si fue la jugada Más tonta La verdad Yo lo se Fue la jugada Más tonta Sinceramente Fue la jugada Más tonta Pero es que El montaña Bueno En fin La verdad es que Si era una jugada Pero es que Nadie se llevó Para abrir Y era precisamente Lo que yo quería ¿Saben? Era precisamente Lo que yo quería Era precisamente Lo que yo quería Este wey ¿Qué va a hacer? Ah vale Ahí viene Ahí viene Ahí viene Compi Ah No reforzaron Muy buena De este Compi Muy Muy buena De este Compi Buena jugada Buena jugada Muy buena La jugada Desgraciadamente Chicos Era lo que yo Les comentaba Precisamente El día Del directo Era lo que Les comentaba Precisamente El día Del directo Que Este ¿Cómo se llama? Era lo que Les comentaba Que Pues bueno Desafortunadamente Déjame ver Donde está Es que no me acuerdo Es que esa parte No Es que creo que es Es aquí Creo ¿No? Esta Fue la ejecutiva Director Wey Creo que si O es la otra Wey Es que no me acuerdo Cual es Wey Oficina de efectivo Archivo No Creo que debe ser Esta de ejecutiva Bueno Total Ya está ¿No? Vale Vamos a seleccionar Vamos a seleccionar A la Frosty Vale Y era lo que Yo les comentaba Chicos Que es que Como todavía No les asignan Rango a la mayoría Como te pueden tocar Gente que ya era Diamante En la temporada Pasada Como te pueden tocar Jugadores que Que nunca jugaron Ranked O que a lo mejor Eran bronces Cobres Y todo este pedo Miren Era lo que yo les quería ver Era la de archivo No Esta no me gusta Esta no me gusta Chicos Pero bueno En fin Ya estamos aquí Era la de archivo Precisamente Vale Así de que Pues bueno Vamos a agarrar Y quitamos esto de aquí Vale Lo más seguro Es que normalmente Suelen venir por esta zona De aquí No sé por qué Tienen la maña No sé por qué Tienen la maña De siempre agarrar Y cuando entran Hacen eso así como Que a ver Que pedo ¿No? Bueno Normalmente ¿Verdad? ¿Sabes qué? No Lo vamos a quitar Esperando que Esperando Que vengan por este lado Vale Lo vamos a quitar Esperando que vengan aquí Por este lado Vale Lo vamos a poner acá De este lado Muy bien Y la otra Vamos a reforzar esta zona De acá también Hay que reforzar esta zona Vale Esto es algo que no me gusta Chicos Algo que no me gusta Es de que bueno Nada más O sea Vean el tipo de refuerzo Que tenemos que poner Básicamente Si queremos reforzar Esa zona Teníamos que reforzar Todos Entonces creo que eso No está chido Voy a poner la otra Aquí por si acaso Vale Voy a poner la otra La otra trampa Ahí por si acaso La otra La otra la vamos a poner Acá por este lado La voy a poner aquí A ver si no me chicalan Vale Vale Perfecto Vale Dice que los tienen Por allá De aquel lado Muy bien Y se salva En montaña Güey Y se salva En montaña Y se salva En montaña Señores Vale Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Güey Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba O no está arriba O de donde me disparó El mendigo Vale Pues ahí está Señores La verdad Es que Partida facilita Sinceramente Partida fácil Todavía no ganamos Obviamente Yo lo sé Todavía no ganamos Pero Es partida fácil La verdad Partida demasiado Sencilla Chicos Demasiado Sencilla Vale Es punto Es punto de partida Nos toca Atacar Vale Vamos a aparecer Otra vez Por la misma Zona Voy a agarrar Otra vez A nomad Vale Agarramos Otra vez A nomad Vale Perfecto Bueno ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Bueno Sí Total Creo A ver Déjenme ver Tiene carga De demolición Y tiene Cegadora Vale Pues bueno Vale Perfecto Muy bien La verdad Es que Es fue De las partidas De verdad Chicos De verdad De las partidas Demasiado Facilitas Sinceramente Son de las partidas Facilitas No sé dónde Vayan a irse Ahora No sé si vayan Otra vez A escoger La parte De abajo A ver Vamos a ver No No escogieron La parte De aquí abajo Otra vez Vale Ok Perfecto Ok Están aquí En cocina Pues bueno Es una zona Pues también Prácticamente fácil La verdad Es una zona Prácticamente fácil Podríamos salir Por la principal No saben Que yo lo que Me voy a quedar Ahí En callejón Y Es que está Es que está Algo complicado Complicadamente fácil No we Me cago en todo We No mames Me segué yo solo We No mames We Que pendejo Bueno Más bien Quise correr We Quise correr O sea Ese carnal Está todo idiota We Carajo We No mames We Me quedé a dos De vida Por esa estúpida Flash We Por culpa Del estúpido Mando We No mames No lo puedo creer Carajo We No mames We Lo peor de todo Es que no hay quien Me resetie We No mames Vale Perfecto Pues ahí está El otro No sé por qué Presenté Que iba a haber Trampa ahí Hasta ahorita Había frost Hasta ahorita Había la frost Chicos Hasta ahorita Había la frost No mames We Nadie viene Por nada We Que mamón We Que mamón We No lo puedo creer We No la ganen Por favor Chicos No la ganen We Aguanten Por favor No Pues ya fue We El compi Está allá arriba We Vale Vale Que pendejo Arrojó La gran Pues creo que el solito se ha bajado vida Creo que el solito se ha bajado vida Pero bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy señores Hasta aquí lo vamos a dejar Partida fácil Partida sencillita La ranked número 2 Y bueno para ya no hacerla tan cansada chicos Voy a estar jugando Rainbow Six Voy a estar jugando Rainbow Six las ranked Y ya voy a subir la última partida ya casi para que me den rango Vale Entonces pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que les haya Espero que les haya gustado Que se la hayan pasado súper bien Y pues bueno yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima confi Y recuerda dejar un súper like Que ya sabes que el like se agradece Y alegra los corazones Así de que pues bueno Ya saben que me pueden seguir en mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y que también se pueden unir Ya sea bien a lo que es el Discord Lo cual todo lo van a encontrar aquí abajo En la descripción del video Muy bien Así de que Nos vemos nalguitas de bebé Que les gustarían todas las ranked de esta manera Los vemos chicos Hasta la próxima Bye bye Partida sencichita Sencichita nada más Y a la próxima No 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 ¡Gracias!